Desde que te fuiste No pude empacar toda nuestra historia Me salió sobrando tanto amor Aquellos minutos se volvieron horas La cama de pronto se me engrandeció No suena el teléfono y nadie se asoma Parece que todo el mundo me olvidó No suena el teléfono y nadie se asoma